¡Escuétalo, maestro! oh Muy malo es un corazón, con mi alma a la barra, con el reto de mi esposa. ¡Curre, curre, 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 mi llave de pepe, para mí se me despegó, sobre la suerte de pepe. ¡Vamos, vamos! Me haces de nuevo al corazón, al sabe de tu extracción, montando un tapuente en el frío. ¡Cantar con el mar del dolor, caeré de su importación, y ya canada de tu extracción! ¡Cantar con el mar del corazón, al sabe de tu extracción, montando un tapuente en el frío. ¡Cantar con el mar del dolor, caeré de su extracción, y ya canada de tu extracción! ¡Cantar con el mar del dolor, caeré de su extracción, montando un tapuente en el frío. ¡Cantar con el mar del dolor, caeré de su extracción, montando un tapuente en el frío. ¡Cantar con el mar del dolor, caeré de su extracción, montando un tapuente en el frío. ¡Cantar con el mar del dolor, caeré de su extracción, montando un tapuente en el frío. Para sufrir mi vida, que es que te enterrán me maldó No acordes, nunca volveré a enamorarme Para sufrir también yo ¿Dónde están las mujeres sufridas? ¿Dónde? Así como yo ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? Que pase lo que pase dando vida por la familia Arriba las mujeres cheleras Arriba las mujeres que dan todo por el amor Y cuando alguien no les valora ¿A quién les gustan mamacitas? A veces sí, no dicen por aquí Y nos vamos con mamás perfectos Ay, ay, ay ¿Cuándo se gusta más? Somos amantes tan perfectos Luchemos los dos contratos Somos amores y imposibles Manten los ojos de la gente Manten los ojos de la gente Si somos amantes tan perfectos Luchemos los dos contratos Luchemos los dos contratos Somos amores y imposibles Manten los ojos de la gente Manten los ojos de la gente Manten los ojos de las mujeres Manten los ojos de la gente Y nos vamos con mamás que me deshidratan, de nombre de mi espada. Amantes, somos amantes de amor, amantes, amantes de amor. Murra, 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 murra. Somos amantes tan perfectos, luchemos con otros contra el mundo. Somos amores imposibles, ante los odos de la mente. Somos amantes tan perfectos, luchemos con otros contra el mundo. Sólo los amores imposibles, a mí los ojos ni la fe A escondidas nos vemos, a escondidas nos cambiamos Para que a mí se recuerda, el padre de nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos cambiamos Para que a mí se recuerda, el padre de nuestro amor A más de los ricos, a mí me ha dado cuenta, toda ella es toda la vida A más de los ricos, a escondidas nos vemos, a escondidas nos vemos